En México, una dulce adicción se ha convertido en una amarga realidad. Los mexicanos, liderando el mundo en consumo de bebidas azucaradas, encuentran en Coca-Cola no solo una bebida, sino una tradición arraigada. Pero este amor por lo dulce está cobrando un precio devastador, especialmente en las comunidades más vulnerables. Imagina un lugar donde Coca-Cola fluye más abundante que el agua fresca. Un refresco al alcance de todos, pero a un costo oculto inmenso. En estos momentos, pues mi papá ya descansa en paz. Aquí, en los rincones olvidados de México, la desnutrición y las enfermedades relacionadas con el azúcar acechan a la próxima generación inocentes en un juego mortal de azúcares y calorías. Te invito a un viaje revelador. Vamos a explorar Chiapas, el estado más pobre de México, ahora en estado de emergencia por una epidemia de diabetes. Las cifras son escalofriantes, muertes por diabetes aumentadas en un 400%. Aquí, la música de luto es una constante y Pedro Jiménez, músico local, nos cuenta su historia. A veces entra la tristeza, dice uno, tacañón, del ver cómo acaba uno, pues. O sea, pues de que vamos todos a pasar ese proceso de morir, sí. Pero el sufrimiento que pasa uno siendo diabético, es lo que entra por la mente y dice, tacañón, mejor me cuido. Pedro, viviendo con diabetes desde hace 12 años, toca su guitarra en funerales, demasiados de ellos para jóvenes robados prematuramente por esta enfermedad. En San Cristóbal, el consumo de bebidas azucaradas supera cualquier otro lugar, una estadística sombría que se refleja en las lágrimas de las familias en duelo. La tragedia no es ajena para la familia de Pedro. Su hermano Roberto, también luchando contra la diabetes, recientemente enfrentó una crisis de salud. Con síntomas alarmantes, fue hospitalizado, enfrentando la posibilidad de una emergencia diabética y el temor adicional de COVID. Buenos días, doctor. Le vamos a hacer un chequeo de la glucosa. Y no es COVID, doctor, ¿no? Tenemos que sacarle una flequita. ¿Pero la diabetes complica los pulmones también? ¿Por la diabetes está descontrolada o puede complicar? ¿Cómo te sientes, Roberto? En mi cabeza, que no tiene fuerza. Casi no puedo abrir los ojos, solo quiero estar sentado. En los diabéticos es muy importante revisar el abdomen y todo eso para descartar síntomas. ¿Aquí en esta comunidad usted atiende mucha gente diabética? Hay democidad. La familia de Pedro, como muchas otras, se encuentra en una encrucijada de salud y desesperación. En las sombras de Chiapas, la diabetes se cierne como un espectro mortal, arrancando vidas con una regularidad alarmante. Aquí, 3.000 almas se desvanecen cada año, víctimas de esta epidemia silenciosa, convirtiéndola en la segunda causa principal de muerte. Esta estadística escalofriante es solo la punta del iceberg en una crisis que afecta a toda la nación, donde la obesidad ha envuelto a un tercio de los mexicanos en su abrazo letal. La popularidad de Coca-Cola en México trasciende el mero consumo. Es una cultura, una costumbre arraigada en el tejido de la vida cotidiana. En 2010, se reveló una cifra sorprendente, un promedio de más de dos litros de Coca-Cola consumidos por persona al día. La comida rápida y las bebidas azucaradas no son solo opciones, son pilares de la cultura alimentaria mexicana. María y Pedro se encuentran en un momento crítico, marcado por la enfermedad de Roberto y las restricciones de la cuarentena. En sus rostros, se refleja la lucha constante contra un enemigo invisible y omnipresente, la diabetes. A pesar de los esfuerzos de Coca-Cola por introducir opciones más saludables, la versión original, ahora con un 30% menos de azúcar, sigue siendo una presencia dominante. El desayuno, ya sea de litro y medio, que somos tres compañeritas aquí, que tomamos en el trabajo. Y ya en la casa, pues ya a la hora de la comida, ya sería una de tres litros, porque somos cinco en casa. La lucha del Dr. Marcos Arana es simbólica de un conflicto más amplio, enfrentarse al gigante de las bebidas, cuyas políticas de extracción de agua y marketing responsables son motivo de controversia. Más allá de San Cristóbal, en las comunidades indígenas, Coca-Cola asume un papel casi sagrado. María, una chamana local, incorpora esta bebida en rituales religiosos, incluso en tratamientos cuestionables para diabéticos. Aquí, la lucha contra la diabetes se entrelaza con la tradición y la fe, creando un dilema complejo y profundamente arraigado. En 2014, México se enfrentó a su crisis de la pandemia. La salud pública con una medida audaz, un impuesto al azúcar. Pero en San Cristóbal, los resultados han sido decepcionantes. Aunque bien intencionada, esta política no ha logrado frenar el creciente problema de la diabetes. Para pequeños empresarios como María, la venta de Coca-Cola no es solo un negocio, sino un salvavidas económico. En una ciudad en expansión como San Cristóbal, donde el agua se vuelve cada vez más escasa, estos negocios se encuentran atrapados en una lucha por la supervivencia, dependiendo de productos que contribuyen al problema de salud que intentan combatir. Fermín, un activista local, trabaja incansablemente para mejorar el suministro de agua en la ciudad. Este es un río que viene a San Cristóbal de las Casas. Y como pueden ver aquí, estamos en una reserva privada, así que está en el medio de la floresta. Deberíamos esperar que la calidad de agua sea bastante buena. Con la población en aumento y el agua cada vez más limitada, su misión es demostrar la calidad del agua potable. A diferencia de Coca-Cola, que utiliza agua de pozos profundos, la mayoría de los residentes dependen de manantiales superficiales vulnerables a la contaminación. El objetivo de Fermín es claro, probar los niveles de E. coli en los manantiales principales de San Cristóbal. Consciente de que muchos hogares carecen de alcantarillado adecuado, lo que aumenta el riesgo de contaminación del río, sus pruebas podrían revelar una alarmante realidad sobre la calidad del agua que la ciudad consume. Los resultados de Fermín son inquietantes, una alta concentración de E. coli indicando una grave contaminación. Esta situación, sumada al alto consumo de bebidas azucaradas, pinta un panorama sombrío para la salud de los niños, atrapados en un ciclo de desnutrición y enfermedades relacionadas con el azúcar. Frente a esta crisis, Coca-Cola declara haber implementado políticas responsables, como no promocionar sus productos a menores de 12 años y reducir las calorías en sus bebidas en México. Pero, ¿son estas medidas suficientes ante la magnitud del problema? En solo tres días, Pedro, el músico local, ha participado en dos funerales de víctimas de diabetes. Esta cruda realidad pone de manifiesto los retos enormes que enfrenta la comunidad, pobreza, falta de servicios básicos y una dieta alta en azúcar. Una generación tras otra queda amenazada por una muerte prematura, un ciclo que parece no tener fin.